Desde el punto de vista internacional, lo que hoy se vive en el mundo es que el principal problema es la inflación. Esto lo vemos día a día y en las reuniones multilaterales, G20 y demás, es claramente la principal preocupación por parte de la mayor parte de los países del mundo. Y en ese contexto hay una oportunidad para poder aumentar la oferta global de ciertos sectores que tienen una importancia clave estratégica en el funcionamiento de la economía global y en ese sentido entra el sector energético. Lo mismo ocurre con el contexto político internacional que está implicando la redefinición de la globalización y en esa redefinición del mapa global, la Argentina enfrenta una oportunidad significativa para contribuir desde el punto de vista de la oferta energética. Y a eso se suma que hemos venido transitando, sobre todo desde el año 2012, a partir de la recuperación de YPF, una curva de aprendizaje muy virtuosa desde lo que es la producción de hidrocarburos, por supuesto con Vaca Muerta teniendo un rol central, pero con toda nuestra estructura para la producción hidrocarburífera, transitando esta curva tan virtuosa de aprendizaje que pone a Argentina en un lugar de madurez desde los recursos que, conjugado con este contexto internacional que estamos viviendo, hace que el país enfrente esta oportunidad para acelerar el desarrollo del sector energético y en particular del sector hidrocarburífero. Un sector que viene creciendo fuertemente, la producción tanto de petróleo como de gas en la Argentina ha venido creciendo, se ha revertido el declino que venía transitando el país en el año 2021. Parte de esto ha sido provocado por el plan gas, que fue realmente exitoso en revertir el declino en la producción de gas y ahora enfrentamos la oportunidad de hacer algo que sería transformar, primero desde lo productivo, segundo desde lo laboral y tercero desde lo macroeconómico. ¿Por qué? Transformacional desde lo productivo porque si Argentina logra acelerar el desarrollo del sector energético, lo que esto implica es que el país cuente con condiciones de mayor competitividad en toda nuestra estructura productiva. Desde lo laboral, lo que permitiría esa mayor competitividad es que sectores que históricamente han tenido capacidad de generación de trabajo, pero que son demandantes de divisas, tengan justamente la capacidad de generar más trabajo siendo menos demandantes de divisas. Y desde lo macroeconómico, acelerar el desarrollo del sector energético, por un lado, le permitiría al país contar con mayores divisas con las cuales poder sostener el crecimiento económico, porque sabemos que el crecimiento económico requiere de importaciones. Esto contribuiría a una mayor estabilidad cambiaria, que es fundamental para atacar el problema inflacionario en la Argentina. Y también contribuiría a reducir los subsidios energéticos que nos fortalecería en lo fiscal y por lo tanto haría más fuerte al Estado para cumplir el rol que el Estado debe cumplir, tanto para seguir apuntalando la recuperación económica como para poder construir condiciones para el desarrollo de mediano plazo en la Argentina. Y desde este punto de vista, hemos trazado una estrategia que tiene cuatro bloques. Cuatro bloques para precisamente lograr la aceleración del desarrollo del sector energético y en particular del hidrocarburífero del cual hoy estamos hablando en la Argentina. El primer bloque tiene que ver con seguir construyendo condiciones de mayor estabilidad macroeconómica financiera y hemos venido dando pasos muy importantes desde el año 2020 con toda la normalización de las deudas externas insostenibles en esa dirección. El segundo bloque al cual el Secretario de la Energía se va a referir con mayor detalle es el de contar con la infraestructura necesaria para que un aumento en la escala de producción sea posible y esto se está llevando a cabo. En cuanto a infraestructura gasífera, el gasoducto Néstor Kirchner es la obra estratégica más importante que enfrenta la Argentina en los tiempos que se vienen y lo mismo para lo que es la infraestructura de oleoductos. El tercer bloque, y al cual nos queremos referir con el Presidente específicamente en esta reunión, tiene que ver con las reglas de juego. Reglas de juego que conduzcan a un crecimiento de la inversión, a un crecimiento de la producción y a garantizar la seguridad energética, el abastecimiento en nuestro país. Hemos estado trabajando durante meses junto con los distintos equipos del Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Política Económica, los equipos del Banco Central comandados por Miguel Pese, el Ministerio de Desarrollo Productivo, en un diálogo virtuoso con tanto el sector empresarial como con los representantes de los trabajadores en buscar articular sobre la base de ese diálogo, reglas de juego que le permitan a la Argentina que haya un escalamiento de la inversión en el sector. Y lo que hoy queremos anunciar es que, dada la necesidad de que Argentina genere más divisas y que para eso haya mayor inversión en la Argentina, vamos a crear un régimen especial de acceso a divisas para la producción incremental de hidrocarburos que se cristalizará con un decreto presidencial. Lo que este decreto hace es apuntar a resolver limitantes y cuellos de botella del sector, permitiendo que las compañías puedan acceder a las divisas necesarias para garantizar los equipos especiales que se requieren para obtener producción incremental. Básicamente, lo que se permite es que haya acceso a divisas para que se pueda justamente contar con los elementos que se necesitan para producir más divisas. De esta forma, se impulsa también un mayor valor agregado nacional en la producción hidrocarburífera y un crecimiento federal de la inversión sectorial. El esquema normativo diseñado brinda incentivos para el sector a partir de la producción incremental que se obtenga respecto a una línea base, que es la producción efectiva del año 2021, siempre que los beneficiarios cumplan con el plan de desarrollo de proveedores nacionales y regionales que se requiere en el régimen. Para el caso del petróleo, cada empresa que logre obtener una producción mayor a la del año 2021 podrá acceder a divisas por un monto equivalente al 20% de su producción incremental valuada a precios de exportación. Y en función del abastecimiento al mercado interno, la reversión del declino y la diversificación geográfica de sus inversiones, las empresas podrán obtener beneficios adicionales bajo la forma de puntos porcentuales de producción incremental beneficiada en adición. En gas natural, las firmas podrán acceder a estos beneficios a partir de la inyección incremental en la red de gasoductos. El volumen beneficiado con acceso a divisas será como base equivalente al 30% de la inyección incremental, pudiendo este porcentaje incrementarse en función de la cobertura del mercado interno y de la reversión del declino que presenten las empresas en su producción convencional. Si queremos hacer algo realmente transformacional en la Argentina, es fundamental poder escalar la inversión. Para escalar la inversión necesitamos complementar el capital doméstico con el capital que viene fuera de la Argentina justamente para tener las condiciones adecuadas para que la producción en la Argentina se eleve y es en ese sentido que se enmarca esta decisión. Poder generar un mayor flujo de divisas entre la Argentina y el resto del mundo para que haya más dólares en la Argentina y que con esa mayor cantidad de dólares la Argentina pueda crecer más y pueda generar más trabajo. Y de esa manera seguir fortaleciendo al empleo y la actividad. Junto a ello y como cuarto bloque, lo que estamos haciendo es trabajar en una mayor integración internacional que potencia las oportunidades de Argentina. El presidente Alberto Fernández ha estado manteniendo un diálogo muy activo con líderes internacionales y vemos un claro espacio de oportunidad para que Argentina, sobre la base de su integración con los distintos continentes y también muy importante con Brasil, pueda llevar adelante acciones que también permitan aumentar la escala de producción. Y el presidente se va a referir al respecto, pero vemos claramente una oportunidad para que Argentina produzca gas natural licuado. Es un proceso que requiere de grandes inversiones, que llevan tiempo y de reglas de juego estables para que estas inversiones se puedan potenciar. Y así Argentina cuente con más divisas para más producción y más trabajo y el gobierno trabajará activamente al respecto. Celebramos este encuentro entre gobierno nacional, gobiernos de las provincias de los FEPI, representantes de los trabajadores, las empresas, en el cual seguimos marcando una línea tal que todos juntos, de forma colectiva, nos podamos fortalecer como Estado-Nación. Esa es la línea en la cual hemos venido resolviendo problemas críticos para la Argentina y de esa forma trabajamos para mejorar el presente de la Argentina y seguir construyendo futuro. Muchas gracias. Habla a continuación el señor Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez. Buen día, señor Presidente, señores y señoras gobernadores y gobernadoras, ministros, secretarios, funcionarios, a la industria en general, a las cámaras y por supuesto a los trabajadores que hacen posible todo este desarrollo. La verdad que estamos aquí en un anuncio de un paso más hacia un esquema que siga potenciando el crecimiento de la producción de gas y petróleo en la Argentina, en la cual todos son eslabones importantísimos en esta cadena, son parte de los logros que se han conseguido, pero creo que también van a ser parte de los logros más importantes que se van a seguir consiguiendo. Como decía el Ministro de Economía, este decreto da acceso a las divisas, fundamentalmente para resolver los cuellos de botellas que tiene esa necesidad de escalar aún más en la producción. En términos generales, sobre la línea base de la producción del 2021, tanto para gas como para petróleo, 20% de acceso para el petróleo, 30% para gas, para que afronten las necesidades y obligaciones que tienen para poder, por ejemplo, contratar más equipos de perforación y sobre todo de fractura, y para las necesidades que tenga en general la industria. Pero estos criterios no se quedan solo allí, sino que también hay incentivos adicionales a lo mencionado por el Ministro, que también en su alocución él detallaba. La necesidad de tener en cuenta y premiar a la mayor cobertura del mercado interno es fundamental para el Gobierno y entendemos que es un buen incentivo para la actividad. La puesta en producción de pozos cerrados o inactivos, que también tienen un incentivo para las inversiones allí, lo mismo para las inversiones en áreas marginales, y también para las inversiones que frenen el declino del convencional. Nos parece importante anunciar y comentarles que el contenido del decreto tiene que ver con estos criterios. Por supuesto que para nosotros hay planteos que están presentes en cualquiera de las decisiones de la Secretaría de Energía, tratando de mantener y desarrollar absolutamente todas las cuencas, de proteger el mercado interno, de lograr la mayor integración nacional posible en la actividad, por eso está planteado claramente en el decreto y por eso también es condición el desarrollo de régimes de proveedores locales. Creo que es parte de la palanca que ha hecho posible todo lo que hemos venido logrando. La verdad que esto, como bien decía el Ministro de Economía, como decía Martín, comenzó a tener un punto de crecimiento con la gran decisión del Presidente y la Vicepresidenta de lanzar el Plan Gazar, aún en un momento de incertidumbre en el mundo, lo hemos dicho muchas veces, pero que sin embargo el Presidente definió criterios, conceptos, reglas claras, previsibilidad y la verdad que tanto la industria, los gobernadores, los trabajadores, las cámaras, todos cumplieron y estuvieron a la altura de la circunstancia. Por eso ese Plan Gaz no solamente generó condiciones para frenar el declino y buscar la sustitución de importaciones, que era el objetivo principal, sino que también generó los cimientos para de vuelta tener confianza en esta sinergia entre el Estado Nacional, el sector privado, el Estado Nacional en cualquiera de sus representaciones, sean el Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales, los trabajadores y las cámaras. Y esa sinergia hizo que hoy les pueda contar que los números de abril siguen siendo récords. Si me permitís, Alberto, la verdad que decirte que en el mes de abril se batió el número positivo que teníamos en marzo, 578.000 barriles diarios de producción de petróleo, la producción más alta de la década. Y en gas, 127.000 millones de metros cúbicos, tanto en petróleo, 13% arriba del mismo mes del año pasado, en gas, 12% arriba del mismo mes del año pasado. Son todos indicadores que nos plantean que este es el camino correcto. Y es gracias a esta sinergia, gracias absolutamente primero a las decisiones del presidente y luego al acompañamiento de los gobernadores de la industria que ha vuelto a confiar, de los trabajadores que son parte fundamental en cualquiera de nuestras decisiones. No está Marcelo Rucci, no pudo estar, y varios de los sindicatos, pero sí están representados aquí por sus colegas, que han sido parte importantísima. No solamente hemos tenido buenos números en abril en producción de gas y petróleo. En el resto también de la producción de energía venimos logrando números muy importantes. En biocombustible era un tema que estaba complicado, sin embargo, de estar paralizado pasamos a muy buenos números y a demanda de más biocombustible en la Argentina y eso también es importante rescatarlo. Lo mismo en energías renovables que venimos batiendo récord de generación. Además de obras de infraestructura, líneas de transporte y sobre todo distribución en gas y en electricidad a lo largo y a lo ancho de nuestro país, con varios de los gobernadores que están aquí hemos ya puesto en obra o en funcionamiento varias obras. Pero sin lugar a duda la obra más emblemática es el Néstor Kirchner que acaba de lanzar el Presidente de la Nación, la obra más importante de transporte de los últimos 40 años, que no solamente nos va a poner ante el mundo en una situación de mayor fortaleza, sustituir importaciones, desarrollar industria nacional, un ahorro fiscal y un ahorro de divisas sumamente importante. Y todo esto lo cuento en un contexto de una crisis internacional de la energía fuera de lo común y sin embargo la Argentina viene haciendo frente de manera exitosa a esa crisis internacional de la energía. Pero con esta herramienta no alcanza y lo sabemos y por eso hemos citado a reuniones de trabajo y vamos a hacer lo mismo luego de esta reunión porque hay temas que todavía tenemos que seguir resolviendo y para lo cual también estamos desarrollando instrumentos donde necesitamos la opinión de todas y todos. Desarrollar instrumentos para resolver el problema del abastecimiento local para que las refinerías trabajen al 100% de su capacidad de manera permanente. Instrumentos para también tener acceso a las divisas en el proceso de industrialización de los hidrocarburos, el GLP, el GNL, hay un gran horizonte de oportunidades para nuestro país en materia de GNL y eso también va a demandar de un instrumento específico. Lo mismo para las refinerías, lo mismo para los fertilizantes. Así que en ese proceso, este es un paso de varios pasos más que tenemos que seguir dando en esta construcción de la Argentina con más energía para todos y todas. Agradecerles, agradecerle señor Presidente que me haya permitido expresarme ante todo este sector tan importante y decirles que seguimos trabajando para una Argentina más federal, con más energía para todos y todas, preparada para ser proveedor de gas de la región, de GNL del mundo y de petróleo también del mundo. Muchísimas gracias. A continuación, escucharemos las palabras del señor Presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Ángel Pese. Buenas tardes, buenas tardes señor Presidente, buenas tardes señores ministros, señores gobernadores. Es un gusto estar y compartir esta reunión. Yo creo que el futuro se construye y hoy estamos construyendo futuro. La Argentina está creciendo, creo que es la buena noticia, está generando empleo, está mejorando el salario de sus trabajadores, pero el crecimiento siempre ha tenido dificultades en nuestro país históricas referidas al sector externo y al sector energético. Hay bibliografía desde los años 50 sobre este tema. A fines de la década, a principios de la década pasada, estábamos exportando más de 70 mil millones de dólares y a finales de la década pasada estábamos exportando en promedio en el orden de los 60 mil millones de dólares. Con ese nivel de exportaciones, la Argentina no podía crecer. La buena noticia en ese sentido es que el año pasado exportamos 76 mil millones de dólares, estamos construyendo futuro y este año las exportaciones vienen creciendo a un ritmo del orden del 28% interanual. Con la buena noticia también que las manufacturas de origen industrial, las exportaciones de manufacturas de origen industrial, están creciendo al 40% interanual y las de energía al 118% interanual. Esto quiere decir que necesitamos esfuerzo, pero que la posibilidad de crecer, la posibilidad de generar empleo está en nuestras manos. Y el sector energético es clave en este sentido. El 30% del incremento de importaciones de este año ha sido debido a las importaciones energéticas, pero tenemos la solución en nuestras manos. La solución es extraer nuestros recursos naturales, desarrollar las energías renovables, poder transportar nuestros recursos hacia los lugares donde pueden comercializarse y convertirse en energía útil. El señor Presidente, cuando comenzamos nuestra gestión, nos dijo que dialoguemos, que la Argentina se construye mediante el diálogo. Nos ha tocado tomar medidas complejas durante nuestra gestión en el Banco Central. Han generado enojo, he recibido esos enojos, pero también tengo que reconocer que de parte del sector empresario hemos también recibido comprensión. Esta Funes de Río Jallí, con la Unión Industrial de la Argentina, hemos tenido puntos difíciles por las medidas que hemos tenido que tomar en esta transición, pero hemos ido identificando los problemas hidrosincráticos de cada industria y los hemos ido resolviendo con diálogo y con capacidad técnica. Es así que el Banco Central no sólo ha tomado medidas que buscaban generar el espacio para llegar a ese momento en el cual exportemos 100 mil millones de dólares y con ese nivel de exportaciones podamos crecer y abastecer toda la demanda que tiene el mercado de divisas, pero para llegar a ese punto tenemos esta transición y esta escasez todavía de divisas que tenemos que resolver y la estamos resolviendo administrativamente, dialogando, como dije, encontrando soluciones, mejorando nuestra normativa una vez que la hemos dictado. En este sentido, lo que ha hecho el Banco Central cuando se ha tratado de mejorar la normativa cambiaria para el acceso a las divisas, es orientarlo hacia la exportación y hacia la inversión extranjera directa. Hay una norma vigente que permite que el incremento de exportaciones, entre el 5 y el 15% del incremento de exportaciones, se aplique al pago de obligaciones de las empresas que generen ese incremento de exportaciones según el valor agregado de lo que exportan y también tenemos una norma que permite que aquellas empresas que realizan inversión extranjera directa puedan utilizar el 30% de la inversión extranjera que ingresan para pagar hasta el 30% de esa inversión extranjera directa en giro de utilidades a las casas matrices y poder repatriar esa inversión extranjera directa entre uno y dos años de vida promedio según si la empresa sea exportadora o no sea exportadora. Cuando el señor Presidente, el Ministro Culfas, el Ministro Guzmán, el Secretario de Energía nos plantearon la situación idiosincrática del sector energético. Trabajamos conjuntamente con ellos para llegar a esta norma sobre la cual seguimos trabajando, que no sólo reconozca el incremento de exportaciones, sino también la sustitución de importaciones que genera la mayor inyección de gas y de producción de petróleo en nuestro país. Para nosotros esto es fundamental, como ya he dicho, y la norma va a permitir el acceso al mercado de cambio para el pago de obligaciones con el exterior y también reconocer la situación de aquellas empresas que no tienen obligaciones con el exterior directamente, sino a través de aquellas que les proveen servicios o insumos. Entonces creo que estamos en el camino correcto, creo que la Argentina tiene capacidad para construir su futuro, para superar su restricción externa y para superar la restricción energética y creo que vamos a conseguirlo con esfuerzo y con trabajo conjunto del sector público y del sector privado. Muchas gracias. Acto seguido, hace uso de la palabra el señor Presidente de la Nación, Doctor Alberto Fernández. Muy bien. Buen día a todos y todas. Gracias por estar acá. A ver, déjenme reflexionar un minuto con ustedes sobre lo que creo que está pasando en el mundo. Estamos viviendo en un mundo muy singular, con una pandemia que no termina de irse, una pandemia que ha causado la muerte de más de 6 millones de personas en el mundo. Y en ese contexto se ha desatado una guerra que ha puesto en crisis la economía del mundo. La guerra ocurre en el norte, pareciera ser que están peleando Ucrania y Rusia, Rusia y la OTAN, pero la verdad es que los efectos de esa guerra tienen repercusiones absolutamente en todo el mundo. se afecta el precio de los alimentos, se genera un alza de los precios de los alimentos enorme. Hoy a la mañana, que aprovecho para despedirlo y darle gracias por todo el trabajo realizado, hablaba con Roberto Felletti y él me contaba cómo se disparó el precio de los alimentos justamente cuando la guerra se desató, cómo se disparó en la Argentina. Y la verdad lo escuché con mucha atención a alguien que ha trabajado muy codo a codo con nosotros y ha puesto todo su empeño en el tiempo que trabajó con nosotros, pero que le tocó enfrentar este momento tan singular. A la par del conflicto de los precios de los alimentos, aparece el conflicto de la energía, porque entra en crisis un país que es un gran proveedor de gas fundamentalmente y de petróleo, Europa y el mundo. Y todos los precios empiezan a trastocarse. Acá hago un punto, digo esto es el presente, esto es el presente. Ahora, ¿cómo va a ser el futuro? Yo vengo de haber estado hace unos días hablando con Scholz y con Macron y con Pedro Sánchez y con el Rey Felipe y los escuché con mucha atención, qué mirada tienen ellos del futuro y cómo vislumbran a Europa y al mundo central en el futuro. Y repentinamente, después de escucharlos, me doy cuenta que la Argentina tiene una formidable oportunidad para el futuro. Formidable oportunidad. Porque ese mundo que va a amanecer cuando esta guerra, Dios quiera, termine cuanto antes, va a ser un mundo que demande alimentos, que nosotros podemos producir. Ya no estoy hablando de granos, estoy hablando que si sale la famosa ley de agroindustria, vamos a producir alimentos para los seres humanos, no granos, cereales, para que se alimenten animales, como hoy hacemos. Vamos a poder producir, industrializar esos alimentos y exportarlos, y ser verdaderamente un gran proveedor de alimentos en el mundo, en un mundo que lo va a necesitar. Pero además, tenemos todo lo que el mundo reclama hoy en materia energética. ¿Qué reclama el mundo? El mundo reclama, más que nada hoy, gas. El gas es la energía de transición entre la energía fósil y las energías limpias, renovables, llamémoslas como querramos. Y la Argentina, la verdad, es una fuente de gas enorme hoy en día, con un potencial de exportación inmenso. A cada uno de los líderes con los que hablé, cada uno me dijo, me importa eso. Había hablado con algunos de ustedes previamente, y me habían contado su vocación de llevar adelante una planta de gas licuado, de producción de gas licuado para poder exportar ese gas, teniendo en cuenta la cantidad de gas excedente que tenemos en Vaca Muerta hoy. Y con cada líder que hablé en Europa me dijo, me anoto. Tenemos una gran oportunidad como país en materia energética. Los 15 años que vienen para la Argentina son 15 años de una gran oportunidad de desarrollo. De una gran oportunidad de desarrollo. Y además de desarrollo regional. Porque acá se puede desarrollar Neuquén con Vaca Muerta, algo Mendoza con Vaca Muerta, pero también Santa Cruz tiene allí un potencial que estamos estudiando y que creemos que puede darnos muchas satisfacciones. Y tenemos que volver también a lo convencional, que nos puede dar mucho para las necesidades propias locales. Entonces, tenemos hidrógeno, hidrógeno verde, hidrógeno azul, que el mundo está demandando. Tenemos litio, que es la energía de las baterías del futuro. Tenemos cobre, ahí tenemos una inversión de 4 mil millones de dólares, ayer lo hablaba con el gobernador de San Juan, que puede hacernos ver que el cobre no solo está en los planes del lado chileno, sino también del lado argentino. Tenemos una oportunidad única de futuro. Única, única. En un momento de transición de nuestra economía. Es una economía que, como todos han dicho acá, crece. Crece, que debe mejorar la distribución de ese crecimiento, para que ese crecimiento se convierta en desarrollo. Eso debe mejorarlo. Y tenemos que trabajar en ese sentido. Algunos dirán, pero le están dando a los petroleros la posibilidad de disponer de dólares en un momento en que los dólares hacen falta. Y yo les digo, sí, eso es verdad. Pero antes van a tener que traer dólares para poder disponer de un pedacito de esos dólares que traigan. En verdad lo que estamos pidiéndoles es que inviertan más, que traigan más dólares y sobre ese incremental dispongan de una parte. Y yo les agradezco porque aceptan el desafío. Porque cuando llegamos, las voces de los agoreros que siempre existen decían que la Argentina se iba a quedar sin energía. Que la Argentina iba camino a un colapso energético. Y yo veo los números de YPF y no para de crecer YPF. Y lo que le pasa a YPF, le pasa al resto de los productores. Y en esto tengo que agradecerle a Matías y a quienes eran su equipo en ese momento que hicieron el plan Gazar, que fue claramente exitoso. Y que hoy nos permite a que la Argentina ahorre alrededor de 6.000 millones de dólares de gas que antes tenía que importar y que ahora no necesita importar por esa mayor producción que hemos logrado. Y lo celebro. Nosotros estamos dando pasos serios, sensatos, firmes, en conjunto para que una vez por todas la Argentina se ponga de pie de una vez y para siempre. Que nos pongamos de pie y caminemos todos, no que caminen algunos, que caminemos todos. Tenemos una oportunidad única porque el futuro demanda todo lo que la Argentina tiene. Si la dejamos pasar no tendremos perdón. No tendremos perdón. Yo hoy creo que estamos dando un paso significativo para darles a ustedes, los que invierten en la producción de hidrocarburos, las certezas necesarias para poder avanzar. Y también para poder disponer de recursos, para seguir trayendo maquinarias y lo que necesitan para desarrollar la tarea. Tenemos que poner la atención en la planta de liquefacción de gas para que la hagamos cuanto antes. Vamos a tener, estoy seguro, el financiamiento y los socios que nos hagan falta para poder hacerlo. y lo que les quiero dar es la tranquilidad de que vamos a mandar al Congreso una ley que establezca claramente en qué condiciones nosotros promovemos la creación de esas plantas, el funcionamiento de esas plantas y para que todos tengan certezas de cómo será el futuro en sus inversiones. Eso me parece que es importante en este momento para que nadie tema que en alguna circunstancia las reglas de juego cambian y como muchas veces ha pasado en la Argentina, uno se quedó colgado del pincel y le sacaron la escalera. Vamos a dejar claramente marcada cuál es la escalera y ustedes tendrán que ocuparse de agarrar el pincel y pintar las plantas. Yo necesito que la Argentina advierta la posibilidad que tenemos. Es única. Única. Y no podemos desaprovecharla. Como fuimos capaces de hacer ese plan gasar y como fuimos capaces de ahorrarnos 6 mil millones de dólares en importaciones que de nuevo el desarrollador de ese plan no haber invertido todos ustedes y no haber hecho lo que ustedes hicieron.